hola buena gente espero que anden muy pero muy bien aquí les traigo el vídeo a petición de de lucía rayito de luz en un comentario en un vídeo que subí hace unos días en tiktok que allí pueden allí arriba observar que dice lo siguiente puede subir otro vídeo indicando con una flecha los rostros ese comentario hace referencia al vídeo en el cual muestra la figura de un rostro un rostro de indígena con rasgos femeninos que se encuentra en una cascada realmente espectacular que tenemos en en uruguay ubicada en el departamento de ribera llamada cascada armúa es un lugar que sólo se puede ir con guía sólo permiten la compañía con guía exclusivamente si no no te dejan entrar fui con el guía turístico de tacuarembó carlos garcía y entre una foto a otra foto viene en filmación va afirmación viene accidentalmente en ese momento descubrió un rostro al lado de la caída del agua que tiene la particularidad ese rostro de estar levemente inclinado como mirando hacia hacia el agua y tiene una como una expresión de felicidad de como de estar contemplando apreciando el agua la naturaleza la caída del agua y bien acá les traigo el vídeo en la siguiente imagen van a ver una foto una captura de ese rostro que lo rodea un círculo rojo para que vean bien pero la particular que pero la particularidad que tiene es que además tiene como una gran melena pelo largo voluminoso no sólo arriba de la cabeza sino que cae sobre los costados del rostro inclusive estaría tapando en la oreja y también ahí van a ver tres flechas una flecha que muestra el ojo que estaría no estaría totalmente abierto sino que semi abierto como ha chinado digamos después la otra flecha amarilla y éste estaría mostrando la nariz y por último la flecha azul la boca que está abierta digamos claramente mostrando una expresión de felicidad como les decía y apreciando la caída del agua paso siguiente les voy a mostrar una partecita del vídeo también mostrándole con un círculo rojo para que vean bien gente le me encantaría escuchar más bien perdón leer sus comentarios este a ver qué opinan si ahora la ven más claramente paso a aclarar que obviamente esto es algo subjetivo hay gente que no 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 es un tema de discusión simplemente de percepción subjetiva nada más pero me encantaría saber sus opiniones para mí se ve clarísimo el rostro de una figura indígena y me da la sensación que fuese inclusive hasta femenina y la pregunta que les hago también para los que para los que aprecian también que claramente hay ese rostro que opinan es fue creado de alguna forma natural de casual o algo más u otra cosa lo hizo por vaya a saber qué cosa los leo su respuesta muchas gracias gente saludo para todos y 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 Gracias.